Hoy en Elliot Rankings vamos a revelarte 8 razones por las que MrBeast es tan famoso y millonario. Y es que hoy en día no hay youtuber más popular en la plataforma y en más de un idioma. A sus 23 años de edad, Jimmy Donaldson, mejor conocido como MrBeast, ha logrado reunir una inmensa base de seguidores que le dan millones de views y de dólares también. Si ya te dio curiosidad saber el secreto detrás de su fama y su dinero, aquí te los vamos a contar. La principal razón detrás del inmenso éxito de MrBeast es que es una persona súper altruista. Él se hizo famoso desde un inicio por hacer grandes acciones hacia personas necesitadas, como darle propinas enormes a los repartidores de pizza o regalar casas a gente sin hogar. Además de eso, adora usar su dinero para buenas causas como limpiar playas o apoyar diversas asociaciones. De hecho, es cofundador de Team Trees, una asociación que busca reforestar zonas verdes con la que recaudó más de 22 millones de dólares. Otra de las cosas que lo han hecho súper famoso es que todo lo hace en grande. En sus videos, MrBeast suele hacer retos y apuestas bastante originales y jamás hace las cosas a media sino que lleva cualquiera de sus locas ideas al extremo, como cuando compró varios espectaculares para apoyar a PewDiePie en su batalla contra T-Series o su recreación del juego del calamar el año pasado que fue casi tan inmensa como la producción de Netflix y en la que se gastó 3.5 millones de dólares. Su gran éxito en redes también se debe a que lleva años intentándolo. Muchos no lo saben pero MrBeast empezó en YouTube a los 13 años de edad y en ese entonces sus videos no superaban ni las mil views. Pero eso no lo detuvo y en 2017 logró que un video suyo contando hasta 100 mil se hiciera viral. Ahora es todo un fenómeno de internet reuniendo más de 25 millones de reproducciones por video y se ha vuelto una inspiración para muchos demostrando que todo es posible. A diferencia de muchos creadores de contenido, MrBeast rara vez se mete en alguna polémica y cuando lo hace no es por clickbait ni para hacerse más famoso de lo que ya es. Sus seguidores lo aman porque él no es uno de esos youtubers que creció a raíz de crear drama en la plataforma y de hecho siempre intenta mantenerse alejado de todo eso. Otra de las principales razones detrás de su increíble popularidad es que Jimmy es súper sencillo y cualquiera se puede sentir identificado con él. Tiene un sentido del humor bastante divertido y en sus videos parece ser muy relajado. Otra cosa que juega a su favor es que no se ve como un chico inalcanzable, sino como cualquier persona random que un día agarró una cámara y comenzó a grabar. Además no suele gastar su dinero en lujos para él, sino que prefiere compartirlo con otras personas. Otro de los grandes secretos detrás de su fama y fortuna es que obviamente no lo hace todo él solito. MrBeast es un equipo de muchas personas que se dedican a crear el contenido para los 6 canales de Jimmy, en donde reúne a más de 145 millones de suscriptores en conjunto. Además gran parte de los premios millonarios y el dinero que reparten sus videos vienen de sus colaboraciones con marcas como Honey, Apex Legends, Electronic Arts y muchos más. Pero no creas que todos sus millones vienen solo de los sponsors y la monetización en YouTube, porque Jimmy es todo un empresario. En 2021 abrió su propio restaurante virtual de hamburguesas MrBeast Burgers, que ya cuenta con más de 300 puntos de venta en Estados Unidos. También ha creado varias aplicaciones de celular con juegos para ganar dinero. Ha invertido en empresas tecnológicas y hace poco lanzó un fondo de inversión para apoyar a otros YouTubers. Y finalmente, otro de los grandes secretos detrás de su enorme éxito y fortuna es que a él no le importa el dinero. O al menos eso aparenta. Por si no lo sabías, MrBeast es el YouTuber mejor pagado del mundo en la actualidad. Según la revista Forbes, Jimmy ganó 54 millones de dólares tan solo en 2021. Pero todo parece indicar que a él no le importa gastarlo, ya sea regalándolo a gente que lo necesita o invirtiendo en hacer videos cada vez más épicos para hacer felices a sus seguidores. ¿Te gustó? Pues dinos en los comentarios si eres fan de MrBeast o ni lo topas, aunque eso sería muy difícil de creer. Y ya que vas a dejar un comentario por aquí, ¿qué te parece si de paso te suscribes a Elliot Channel si todavía no lo haces? Estamos cerca de llegar a los 6 millones de suscriptores y con tu ayuda seguro que lo vamos a lograr. Acuérdate que en este canal tenemos todo para ti.